Maripilli se va con todo contra la bebesita y asegura que no tiene higiene. Siempre en un hogar hay una persona que toma la iniciativa de organizar a todos para poner orden, para que se haga la limpieza y para llevar una mejor convivencia entre todos. Sin embargo, no siempre todos le hacen caso. ¿Pero qué haría si esta situación desata una fuerte discusión? Tranquilo, que no hablamos de tu hermana con la que te agarras del chongo porque nunca quiere arreglar su cuarto. Y no hablamos de lo que se vivió en un famoso reality. Y es que agárrate, porque todo se puso color de hormiga en la casa de los famosos, luego de que Maripilli Rivera, la actriz de 40 años, arremetiera en contra de la bebesita, esto tras tacharla de puerto. Todo comenzó cuando Maripilli decidió tomar la iniciativa de organizar los días de limpieza entre la gente presente, esto con el objetivo que el baño y las áreas estén aseadas, porque sí, desde hace días se puede apreciar que dicha casa se cae de mugrosa. Sin embargo, hubo una persona que de manera inmediata salió a negarse ante las propuestas de Maripilli, tratándose de la bebesita, quien aseguró que se le hace injusto la propuesta de Maripilli, por lo que con su irritante forma de ser, le dejó en claro que ella no levantaría ni un plato. Y es que no nos malentiendan, la bebesita nos cae muy bien, pero cuando se trata de ser burlona y hacer la vida imposible a alguien, es su mero mole. Dicho acto desató la furia de Maripilli, puesto que de manera inmediata destacó que ella hace la cocina y varias actividades domésticas sin que se lo tengan que pedir, al contrario que la influencer que hasta las toallas sanitarias usadas deja tiradas. Y como bien dicen, la verdad no peca pero incomoda, por lo que no le quedó de otra a nuestra bebesita que atacar con su edad y a todo lo que comentaba contra su persona, ella respondía con ¡Ya siéntese señora! Tú no haces nada para ser una nena de 40 años, ¡qué c**as! Prefiero una señora limpia, tú eres una p**a, ponte a limpiar también, dijo Maripilli Rivera. De manera inmediata y luego de viralizarse el encontronazo de estas famosas, fueron los cibernautas los que comentaron que es muy poco el aseo personal de bebesita, ya que no es la primera vez que alguien le comenta o se queja de eso. Pero siempre le dicen lo mismo a bebesita, que deje hasta las toallas llenas de sangre a la vista de todos, no lava esa pijama mugrienta menos limpiará un baño. ¡Yuj! Bebesita es una p**a, me encantó como Maripilli la puso en su lugar, son algunos de los comentarios. Luego de ver la fuerte discusión, Cristina actuó de manera inmediata y fue por Maripilli para sacarla al patio de la casa para que el pleito no trascendiera, ya que cabe mencionar que en días pasados se tuvo expulsiones por llegar hasta los golpes, actos que la producción no tolera y al ver a Maripilli prendida aplicaron la de más vale aquí corrió que aquí quedó. Déjanos saber en los comentarios quién crees que tuvo la razón en esta discusión y síguenos para más chismecitos picantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!